El otro día comenté algo, pero ¿sabes que hay un estudio que con el tipo de música que tienes puesta en el streaming incita inconscientemente a la compra rápida y masiva, por eso la ponen en Pool, Bershka y ese tipo de tiendas? ¿No querrás hacer tú lo mismo? No, pero vamos, me viene de puta madre, me parece fenomenal, ¿sabes? Voy a spamear la tienda de Rax aquí con esta música, gente, www.raxmafia.com Yo creo que no tiene nada que ver eso, o sea, yo la pongo porque me gusta, es la música que escucho, pero escuchad, escuchad, gente No era mi motivación, pero a partir de ahora lo será Yo creo que es una música que está guay para streamear, o sea, se hace más llevable, ponla más alta Vamos, gente, viene, 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 viene el momento de comprar Tiene que estar la tarjeta ya puesta Y ahora ¡Qué bueno, tío! Saltó la suscripción de usuario no disponible en el momento exacto ¡Qué bueno, vaya timing! Ahí está, ahí está, se generó, se generó una venta ¡Duro! Hostia, tú, qué bueno, ¿eh? ¿Ves cómo funciona, Carlos? Sí, la verdad que sí, lo he visto Estoy flipando Pues opino que Nude Project es un muy buen proyecto Y que los chicos lo han hecho muy bien Hay una cosa que no me gusta o que me da como un poco de pena Y es que ellos no pueden ser tan canallas en algunas cosas Y creo que les gustaría serlo Pero he visto ahí según qué campaña suya que les han intentado funar Y me daba mucha penica el verles ahí como excusándose y tal Claro, tú por contra nos tienes a nosotros Que estábamos pensando en hacer una sudadera de Lelías Aguja Entonces es como Me da la sensación de que De que es una marca que Acabaría Llegado el momento Llegado el momento acabaría siendo pues eso Como teniendo camisetas de esas de las que yo vi Que me motivaron a crear racks En Mango y en sitios de estos Como If nothing is right, go left O No sé I hate cars I love bicycles Yo vi cuatro paridas de esas Se me juntó con otras cosas Y Y Me motivó a hacer racks Esa no te pega mucho Claro Yo es que creo que hay que Hay que buscarlas Hay que buscarlas Las funadas De hecho me estoy quedando con bastantes ganas De hacer lo de Lo de la aguja ese Pero bueno Después de Después de comentarlo Extensamente Hemos pensado que el riesgo-beneficio no compensa Y eso también es verdad Muchas veces Ya pero bueno Muchas veces Estratégicamente te interesa O sea yo estoy de acuerdísimo en eso Y obviamente nosotros somos Somos polémicos Joder nuestra Uno de nuestros iconos a nivel de diseño es Factax O sea somos Somos la representación De eso Yo creo que racks Tiene una cosa muy buena Y es que A mí racks Me recuerda muchas veces Por ejemplo A marcas tipo Fred Perry ¿No? Es una marca Que no será la más grande del mundo Pero es una marca muy respetada Es una marca que promueve Unos valores Y tiene Una Una cultura Una historia Un arraigo detrás Que pocas pueden tener Al final tú ves a alguien Que viste Racks Y cualquier otro que vista Racks Sabe que puede hablar con ese Y que son dos personas Que comparten mucho Eso no pasa con ninguna otra marca Es un riesgo Un beneficio salir en la sexta Como Malvados hospitalistas Desde Andorra Sejazca De Lelías Jaúja Me está ahí No sé si es No sé si es la cerveza Y vuestros mensajes Pero me Me estáis calentando ¿Eh? A por lo menos Por lo menos Enseñarlo Ese es el objetivo Que tenemos Guille Y a mí me Me enorgullece muchísimo Que también vosotros Lo percibáis así Racks Es Muchísimo más Que una marca de ropa Muchísimo más Eso tiene También Su Su punto bueno Y Y sus puntos negativos Como todo ¿Cómo de abiertos estáis? Acercaros a Suiza Pues estamos 100% abiertos A acercarnos a Suiza La cuestión es Cómo hacerlo No sé si te refieres A hacerlo De alguna manera Concreta Pero Suiza como país Nos encanta Con Racks U otro Cualquier business Muy abiertos Y es que a mí Mira CryptoSmile Yo estoy en Andorra Porque Bueno Porque estratégicamente Me interesa estar aquí Y Conozco a gente de aquí Y bueno Y la verdad que está muy guay Y me encanta Andorra Pero El Carlos De otro universo paralelo Muchos Carlos De otros universos paralelos Viven en Suiza O sea Yo También planifiqué Para ir a Suiza ¿Crees que Andorra Adoptará medidas económicas A las que hace España O muchos países de Europa? Da la sensación Van cambiando Algunas cositas Pero son Son cambios muy cosméticos Pero yo si queréis Os cuento un poco Cómo veo Algunas de estas cosas Desde aquí Mirad Por ejemplo El tema este De lo de De lo de los 50k De Andorra Y justo coincide Con la subida De impuestos O sea Se anuncia eso Y una semana después Se anuncia una subida Masiva de impuestos En España Retocan el IRPF Bueno Rentas altas Y un mogollón De cosas Entonces mi sensación Es que Los estados Al final Mirad Por ejemplo En Andorra Han subido los impuestos Al tabaco Por presiones De Francia Porque en Francia Le deben haber puesto Un impuestazo Que flipas Y eso Saben Que iba a derivar En más contrabando De tabaco Desde Andorra Hacia Francia Entonces lo que ha hecho Es Para que nos entendamos Equiparar un poco Esa subida ¿No? Para amortiguarla Y no fomentar tanto El contrabando Y yo eso Lo veo bastante Son algunas Son medidas Muy cosméticas O sea En el día a día A mí eso no me afecta Para nada Bueno Y a mí menos Que no fumo Y aunque fumase Sigues teniendo Como un precio Muy diferente De lo que te costaría En España O ya ni te cuento En Francia Que le deben haber metido Ya te digo Un impuesto gordo Francia manda En Andorra Por supuesto Y España Y Europa O sea Los países pequeños Tienen que asegurarse Su existencia Muchas veces Por medio De Pues eso De no De no tocar No tocar demasiado Los cojones A los países grandes De los que son colindantes Eso es una realidad No hay que ser naif No Yo no incito a fumar Si a mí Yo No me gusta nada El tabaco Es además Como una de las drogas Más tontas Que veo ¿No? O sea Te crea una dependencia Pero no te da nada Pues gente Próximo viaje Tenemos Amsterdam Tenemos Amsterdam Y la verdad Es un viaje Que me apetece Me apetece bastante Londres me gustó mucho Pero Me hubiese gustado más Ir Más a fuego A Londres Menos días O sea En plan Ir Dos o tres días A fuego Lo que me ocurrió Es que Fuimos bastantes días Creo que fueron cinco En total Y Todos los días Vi cosas nuevas Y me lo pasé Pero gente Soy un puto ermitaño O sea Me he dado cuenta de eso Estos días Estaba aquí en Andorra Y estaba Vamos Más contento que nada Me apetece Quedarme en Andorra O sea Quiero estar meses aquí Ahora es verdad Que me voy a Amsterdam Pero ya luego Hasta después de navidades No me voy a mover A ningún lado O sea Doy un aviso ya Desde aquí Público Que luego me vendrá Alguien de No vamos a hacer esto O No sé qué O te quiere conocer O vamos O es algo muy Pero que muy gordo De aquí no me muevo Videollamada Y arreando A ver Yo cigarros no Vegarax Pero Una Shisa Podría tener Una Shisa Le podría decir Eh Víctor A Rubén Que hagamos ahí Algún Algún crossover Hostia Montecristos Tío Eso es Eso lo fuma Los Los Montecristos Eso es solo Lo que se fuma Los viejos En Ahí en el bar ¿No? Montecristo puro Esto es Mitiquísimo De ahí De Eso es Mitiquísimo El Montecristo De De los De los Bares Un Un Farias Un Montecristo O no Me estoy equivocando Igual El Montecristo Es un pedazo De puro Que te cagas Ah no Es un Habano No 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 Esto creo que es otro Nivel Creo que es otro Nivel Yo me estaba refiriendo A los Farias Y esto Estos si son Estos si son Más míticos Los Farias ¿No? Si efectivamente Porque estos cuesta Un euro Treinta Esto ya Esto ya es otra cosa Con un pacharán Dice Vickers Joder No hay No hay cosa Más auténtica ¿Sabéis que me molaría Hacer un día? Irnos a Irnos por ahí Por Madrid Algún bar De estos De charcos A un bar De estos Autentiquísimo Es que yo iba a uno Que se llamaba Casa Candy Pero lo cerraron Creo Ya Candy Se jubiló Casa Candy Madrid Mira mira Aquí está Joder Aquí me tomaba Yo Aquí me Mira Víctor ¿Te acuerdas que te estuve? Si está por ahí Víctor El otro día El bar del Chino Facha Es también eso Y a los hermanos Coqui Ese Yo tengo un amigo Que es policía Que me han mandado Muchas veces Fotos Y vídeos Ahí saludando Los hermanos Coqui Pero no lo puedo enseñar Aquí Casa Candy Bueno bueno Es que Autentiquísimo Tío Mirar el Candy Mirar que percha No no Mauricio Colmenero Está inspirado En Candy Mirar el Candy Mira Yo siempre que he ido A este sitio Eran unas risas Tío Que te cagas O sea Nos servían Nos servían Ahí El Candy Se empezaba El Candy Mira Mira que tío Más auténtico Gente Siendo mesero Siendo mesero Desde los 16 años Y las tapas Estaban muy buenas Lo que pasa es que yo creo que ya está cerrado Creo que Casa Candy A ver Espera Google Maps Antes de irme yo De Antes de irme yo De No Este no es Lo cerraron Es una pena Yo Si siguiera abierto Me iba y me hacía Me hacía un stream allí El nuevo Casa Candy Reapertura del mítico bar madrileño Bueno Esto lo habrán cogido Aquí unos hipsters Y lo han rehecho Casa Candy Fue un bar muy similar Al Palentino Un local De esos típicos Madrileño Que de repente Se ponen de moda Entre la modernidad Del capital De la capital Casa Candy Cerró por jubilación De su dueño Hace unos años Y ahora Edgar Curry Un empresario Hostia Lo ha abierto encima Edgar el de zombie Edgar el de los zombie kids Nah tío Esto Hombre Mola Mola Que lo hayan reabierto Pero Beh Una pena gente Si hubieseis conocido ahí Al Candy Era un espectáculo Era un espectáculo Mirar Candy Candy era alcohólico ¿Vale? O sea Él tenía un problema Ya diagnosticado Y reconocido Con la bebida Entonces Candy como era alcohólico Todos los días Se ponía Vamos Hasta arriba Y tú ibas a O sea Lo divertido Es que eso estaba abierto Nosotros a veces Yo iba a tomarme un pincho A veces Por la mañana Al mediodía Un poco antes del mediodía Y ahí Y ahí Candy estaba Tranquilo Pero Luego Ibas por la tarde Ya Por la noche Según iban subiendo las horas En el reloj El Candy Iba Iba también subiendo Subiendo el alcohol Y Bueno A veces sacaba una guitarra Se ponía allí A Dar zapatazos Se subía en la barra Al principio Te ponía una tapita Pequeñita Con la caña Pero a última hora A última hora Te sacaba el plato entero Y empezaba Si es que Lo voy a tirar Tópatelo No sé qué Era Era un tipo muy Era un tipo muy Muy particular Macho Y Pero bueno Las cañas eran baratas Los pinchos La verdad que estaban muy buenos Y era muy divertido Lo que pasa es que Se metía en unos araos Una vez invitó A unos gitanos Para que cantaran Allí o no sé qué Y bueno Nos contó una película Que al final Pues como él estaría Pedísimo O lo que sea Que los intentó echar Que se cabrearon Los gitanos Y decían Me han amenazado No sé qué Pero Se volvía loquísimo Decía Que él iba a defender Allí eso Con una escopeta Bueno Todo tipo de Cosas estrafalarias Y ya ni me acuerdo Porque encima Nosotros también salíamos Como una Con unas mierdas De allí Y es que además Yo estuve Una oficina En la que yo Trabajé Estaba Al lado De ese sitio Al lado Mirad Estaba aquí Os lo voy a enseñar En noviciado A ver A ver Taco Masters Calle San Vicente Ferrer Aquí estaba Mirad gente Yo trabajaba Yo trabajaba En la calle La Palma Como por aquí Por esta zona Y a dos calles Bajando por aquí Que era una callejuela Pues yo creo que Casa Candy Era uno de estos Vamos a poner Por aquí Un segundo A ver Por aquí Yo recuerdo Yo recuerdo En mis épocas De estudiante Que me metía En bares Super marroneros De la Canarias Profunda De esos Que si perdías El bus No llegamos A tu casa Hasta el día Siguiente Esos eran Los mejores Eso Eso mola Eso mola Un montón Tío Yo me lo pasaba Yo me lo pasaba En grande En los sitios Estos Era la polla Creo que era Este sitio Gente Creo que era Este sitio O Si Entre el suite Studio Y esto Estaba A ver Salchichería Era ese De ahí atrás Candy estaba aquí Y Buah Era Muchas risas Tío Se pillaba Unas Se pillaba Unas mierdas El tío Que Es que Era un escándalo Y el tío Era muy famoso Allí en Madrid Tenía una pared Con un montón De fotos Con gente famosa Con actores Y todo Que iban para allá Pues a mí Que sepáis Que me apetece Me apetece Ir a Ir a un bar De esos Súper auténticos Y liarla Unas mierdas De esos